¿Qué lo conocéis o no? De gordo como loca, en sábanas de hilo, a pasión de la mente. Cuando llega la noche, su pesar desemboca, en canción sin palada, amarilla y doliente, y en el mar del espejo, su sonrisa rebata, por si acaso ha quedado bien. Cuando llega la noche, su sonrisa rebata, por si acaso ha quedado bien. Señorita, la diáma, el cuáhle al acrita, y con un sában y su espada infinita. Señorita, el muchacho, el niño y el anciano, cuando vuelve a ver preso, gozar a la visita, de mirar sin anillo, la diáme de su mano, el pueblo sol. Señorita, 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 señorita. Señorita, 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 señor Señorita, la llaman la gente maliciosa al lugar de su pintura, a la gana de marchita Señorita, el carnero al ganar la corosa le contaron la carta que tanto necesitan por mirar ese llaman tan sola y ojalosa con rabiado al ganar la corosa señorita, 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 señorita Muchas gracias Un aplauso para este fenómeno Aplausos 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 Aplausos